... Coronan la cala del desnarigado y dibujan la estampa de una playa singular. Las murallas de esta zona de baño cada vez pierden más altura y fuerza. Sept en Nostra denuncia su abandono y el retraso de la puesta en marcha de un plan de recuperación que frene su caída. La entidad reitera esta reclamación pública ante el progresivo deterioro del enclave patrimonial de Ceuta. Desde la asociación señalan que su actual estado supone el riesgo de un nuevo desprendimiento. Exponen que en distintas zonas de la edificación se ha perdido larga masa, elemento que da unión a las piedras y la sostiene. El desarrollo de un proyecto de restauración está en jaque. No se sabe a ciencia cierta quién es el responsable y, por tanto, quién tiene que hacerse cargo de esta acción. La localización de estas hace que se ponga en duda si su recuperación debe asumirla el Ministerio de Defensa o la Dirección General de Costas. Sept en Nostra estima oportuno que sea el Ministerio de Cultura quien ponga las cartas sobre la mesa y actúe ante el atraso del plan de recuperación por la falta de un responsable definitivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!